Hoy aquí con las cosas sabrosas, burguesas y las estrellas liricales a la mesa Y nos hemos luchado para toda mi entenera de la raza, check it out Gracias gente, un saludo para Immortal 2 Sí, claro que sí, que está aquí acompañando los contentos patronales Síguenos en YouTube ¡Youtube!